Ya tenemos aquí la versión 8.2 del juego y también con el último mantenimiento se vinieron nuevas filtraciones. También les hace menos un nuevo video de Yu-Gi-Oh Duel Links. Primero vamos a empezar con lo que salió con el último mantenimiento que fue el día domingo por la noche y este lo único que incluyó fueron nuevos IDs para personajes. Primero que nada el ID de Lulu Obsidian. Este no necesariamente tiene que salir ahorita, de hecho muy probablemente lo pusieron nada más para que el personaje de Serena pudiera hacer referencia, tal vez cuando termine el evento hagan referencia tanto a Rin como a Lulu y lo bueno es que Rin ya estaba su ID desde antes, desde el evento de Yu-Gi-Oh. Por lo tanto como dije no es necesario que salgan estos dos personajes, pero en caso de que salieran ya están sus IDs, de hecho Rin ya tiene sus assets, sus imágenes, ya nos faltaría las imágenes de Lulu. Así que habrá que esperar a ver. Luego tenemos el ID del personaje de Roa, este por supuesto es el siguiente personaje de Rochduel. Esto no es ninguna sorpresa, pero también agregaron muchos nuevos personajes. El siguiente es el de Romin. Tú dirás, pero si ya está Romin ¿no? ¿Por qué la pusieron otra vez? Pues bueno, parece ser que esta Romin va a tener una transformación y es que cuando presentaron al personaje de Roa en el anime, efectivamente Romin entre comillas se transforma. Básicamente es una Romin salvaje ya que tiene hambre. Vamos a llamarla como Romin hambrienta. Pero sí, esa es la razón por la que hay otra idea para Romin. Y luego, ahora sí, los siguientes son los más importantes. Tenemos el ID de Nail, el que inferimos que sería el siguiente después de Roa, el que inferimos que sería para enero y que nos traería las Maximum Summon, las invocaciones máximas. Esperemos que se sea así para ya empezar a tener ese tipo de invocaciones y que la gente aprenda a hacerlas. Digo, los que no han jugado Rochduel ni nunca lo han probado. Vale, y aún más sorprendente es que tenemos también el siguiente personaje. Bueno, no sabemos si van a haber otros personajes de relleno antes, pero ya tenemos el ID para Asuna. Básicamente tenemos los IDs para todos los personajes que sabíamos que tenían que llegar en algún momento. Creo que el único otro que esperamos es la hermana de Luke. A ver cuándo la ponen. Pero sí, yo esperaría que entre Nail y Asuna también hubiera algún personaje de relleno para que no se acaben luego luego los personajes de la primera temporada. Bueno, de la primera parte más bien. Pero sí, digan en los comentarios qué es lo que opinan de esto, si están emocionados por todos estos nuevos personajes y qué otros personajes agregarían ustedes del mundo de Sevens. Vale, ahora sí nos pasamos a lo de la versión 8.2 del juego. Gritos a British Piper y también a Sional Archive, Coreana Archive, básicamente, por toda esta información acerca de las nuevas habilidades. Y también ahorita les voy a mostrar algo que no está en la página de Duelings Meta. Un detallito extra, digo, aparte de lo que vimos ahorita con la roaming hambrienta. Vale, primero que nada, habilidades para Speed Duel. No sabemos cuáles van a ser de archivo, pero me imagino que la primera, la de formación de fuego, es de archivo y la segunda va a ser para los Joyce. Ahorita vamos a decir el razonamiento. Primera, formación de fuego. Regresa una formación de fuego, carta de magia continua, desde la mano al deck para añadir Tenki desde el deck a tu mano. Durante este duelo, en que usas esta habilidad, no puedes invocar de modo normal o especial monstruos, excepto monstruos desde el extra deck o guerreros bestia. Entonces, si quieres revivir o hacer invocaciones desde el deck, sí o sí tienen que ser guerreros bestias, pero del extra deck puede ser lo que sea. Bueno, aparentemente, puede ser que este texto cambie. Esta habilidad no has posicionado una vez por duelo, esta habilidad va a ayudar muchísimo a todos los decks que sean guerreros bestias. Entonces, en el futuro, que salgan más decks y guerreros bestias, esta va a ser muy buena, porque también la Tenki te va a ayudar súper bien. Porque sí, si está decente, tal vez la Luna Luz, prefieran usar esta habilidad a la nueva habilidad que vaya a salir. Vale, luego tenemos habilidad para Red Ice, uff, papu, al fin. Y, si te fijan, más abajo también hay una habilidad de Rush Duel para Red Ice. Eso quiere decir que esto va a llegar junto con la campaña del día 20 de este mes. Ya nos habían avisado que iba a haber una campaña en celebración del primer campeonato de Rush Duel. Bueno, la primera copa que hace, más bien. Entonces, ahora sabemos que va a ser en estilo Red Ice. Lo único es que, si es muy parecido a la vez pasada con la de Blue Ice, esa vez, lo de Speed Duel fue mucho mejor que lo de Rush Duel. La de Rush Duel nada más fue literalmente la habilidad y listo. Entonces, yo esperaría que pase lo mismo, pero al revés. Que en Speed Duel nada más sea la habilidad puramente y que en Rush Duel sí nos den más soporte. Vamos a ver. Dice, en este duelo, durante este duelo, no puedes invocar de modo especial, excepto monstruos del extra deck o monstruos Red Ice. Y también puedes invocar de modo normal un Red Ice Black Dragon sin tener que sacrificar. Básicamente es la habilidad que estábamos esperando, porque sí, sabíamos que en algún momento iban a traer una habilidad que permitiera invocar sin sacrificio. Y también, si encontrabas un monstruo Red Ice, cualquiera, no tiene que ser este wey. Puedes colocar una carta de magia, trampa, Red Ice desde el deck. Si no tienes un monstruo normal boca arriba en el campo, debes regresar una carta de la mano al deck. La verdad es que esta oración está muy bien, porque básicamente es, si no tienes el monstruo insignia, la habilidad no te va a dar un más uno. Solamente te va a buscar. Digo, aún así es buena, pero es mucho mejor que te dé un más uno así nada más. Entonces, obviamente la gente va a querer esto, pero los que se enfrentan a ellos pueden robarse el monstruo, pueden voltarlo boca abajo, bla bla bla. Entonces, siento que es una habilidad buena, pero que se puede contrarrestar con muchas staples, así que no va a estar rota como otras habilidades que ya conocemos, ¿verdad? Esperemos que todas las habilidades de ahora en adelante siempre tengan estas oraciones. Vale, esta habilidad no puede ser usada una vez por duelo, si empiezas el duelo con un deck que contenga por lo menos 7 monstruos Red Ice. Así, básicamente para el deck de Red Ice. Pero está decente, te da muy buena consistencia. El ya sacar una carta de magia trampa, puedes sacar la carta de perspicacia para buscarte cualquier otra carta, celebrar tu deck y listo. Entonces, muy chido por ahí. Y antes de continuar, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, filtraciones, noticias acerca del juego, si no se quieren perder nada, no olviden suscribirse al canal, apoyan muchísimo nada más con eso y activen el botón a la campanita para que les llegue notificación cada vez que saquemos nuevo video. Vale, ahora sí nos vamos a la habilidad de Rush Duel de Red Ice. Dice, esta habilidad no más puede ser usado si tienes por lo menos 7 monstruos de nivel 5 mayor en tu deck. No hay problema en Rush Duel si quieres usar varios monstruos. Y puede ser activado a partir del turno 2 en adelante. Es decir, si va segundo, lo puedes activar luego luego. Dice, regresa una carta desde la mano al deck y revela un Black Dragon Chick en tu mano. Luego, añade un Red Ice Black Dragon desde el deck o cementerio a tu mano. Luego, puedes hacer que un monstruo del oponente pierda 400 de ataque. No puedes declarar un ataque con monstruos de efecto de nivel 7 en el turno en que usas esta habilidad. Ojo, solo de efecto. Es decir, tu vanilla sí va a poder declarar ataques. Entonces, si fijan, esta habilidad no menciona nada desde fuera del deck. Eso quiere decir que lo más probable es que nos den tanto el Chick, que nos permite invocar un Red Ice desde la mano. Quiere decir, un sacrificio menos, básicamente. Y el Red Ice también. Lo más probable es que nos regalen este Red Ice en la campaña de celebración. Digo, ya que es una carta leyenda. Y esperemos que, así como el Chick, vengan otras cartas que ayuden a Red Ice. Y debido a que esta habilidad, digo, este arquetipo más bien, no es para un personaje en específico. Supondré yo que va a ser una habilidad de archivo, pero habrá que esperar. Igual se dan nada más a Luke, ya que es el wey de los dragones. Pero bueno. Otras filtraciones, la verdad es que hay varias habilidades, pero las únicas que mencionan cartas es la de Yuga, debido a que dice coloca una de estas desde la mano o deck. Sin decir fuera desde el deck, supondremos que es una carta que también debe de salir. El Rhodes Magic Tempest. Vamos a ver si lo sacan o no. Básicamente este soporte para los Spellcaster. Bueno, siempre y cuando tengas un nuevo evento. Y creo que la única otra que también dice algo es la de Romming. Pero creo que esta únicamente va a ser para el evento. Digo, porque ya ven que vamos a tener una Romming hambrienta, entonces tal vez ella nos active esta habilidad. O quién sabe, igual y si podamos usar a Romming hambrienta también nosotros, y que se transforme a la mitad del duelo, ni idea. Así como se exhala. Pero bueno, esta menciona tres cartas, dos de las cuales ya están, pero aquí menciona que tanto la nueva carta como una de las que ya teníamos, parece ser que se añaden desde fuera del deck. Entonces no es necesario que esta nueva carta la añadan en la nueva caja. Pero bueno, esperemos que sí, porque la temática de la caja va a ser Heavy Metal, así que estaría genial que la añadieran también. Y como dijimos, los textos podrían cambiar, puede ser que sí las agreguen, pero con ciertas condiciones. O bueno, más bien que sí las busquen, pero con ciertas condiciones, o que las agreguen todas desde fuera del deck. Pero bueno, esas son todas las habilidades que vamos a ver, ya que pues muchas no sabemos cómo vayan a ser exactamente, y puede ser que cambien los textos también. Esas son puramente habilidades que estaban probando, ya luego las veremos más a detalle. Vale, la última filtración que quería mencionar de la versión 8.2 es esta acerca de robos. Hay un robo que es nada, hay un robo que es Destiny Draw, y hay otro robo que dice robo especial. No sabemos para qué sea, podría ser un robo que ya tenemos incluso dentro del juego, porque muchas de las cosas que sacaron los filtradores son cosas que ya habían dentro del juego, de todas maneras. Simplemente es algo que acomodó Konami. Entonces, es posible que no sea nada, pero también podría ser que sea un nuevo tipo de robo, ya sea un robo de Maximum Summon, o que sea un robo de, por ejemplo, el Shining Draw, para Sexal. Digo, que ya tenemos algo un poco parecido con Sexal Unite, pero no se llama tal cual Shining Draw. Entonces, no sabemos para qué vaya a ser usado esto. Si ustedes tienen alguna teoría, díganlo en los comentarios. Y eso sería todo por estas filtraciones de esta nueva versión y del mantenimiento. Díganme qué opinan en los comentarios. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Un gran saludo y a todos ustedes que han llegado hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye.